Relaja, no te pongas nervioso que esto es cuagasar No hay nada mejor que estar en cagasar No hay nada mejor que estar en cagasar Hoy un nuevo día amanece Las cosas no han cambiado pero yo sigo con mi trece Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme Buscando la salida porque no cambió mi suerte Buscando el rumbo fijo pero mirando para adelante Intentan detenerme pero ya no podrán pararme Yo con la madrugera y yo ni para que tramos el arte Si quieren detenerme tendrán Arriba Relaja, no te pongas nervioso que esto es cuagasar No hay nada mejor que estar en cagasar No hay nada mejor que estar en cagasar La semana del amor de arriba Arriba, no te pongas nervioso que esto es cuagasar Me encanta mejor que estar en cagasar No te pongas un juego y jugando ¿Cuántos juguetes ya tiene Apolo esta noche? ¿Qué me parece siempre con el mensaje positivo? Muchas caras conocidas Todo el mundo con la mano en el aire ¿Cuánta gente es positiva hoy aquí en Apolo? Arriba esas manos positivas ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué más da lo que te hayan pasado? ¿Qué más da?